Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial práctico Yo soy Alberto Lajas Y hoy vamos a hablar de la escritura intuitiva Que muchos también la denominan como escritura automática Este es uno de los muchos medios o métodos que hay Para conectar con el mundo espiritual ¿Por qué hacer escritura intuitiva? Bueno, a veces ocurre que estamos muy bloqueados Con muchos problemas, por muchas situaciones Tenemos mucho ruido en la cabeza Y nos cuesta quizá conectar con el mundo espiritual Es verdad que lo propio sería hacer una meditación Y conectar con nuestros guías O con el ente espiritual que sintamos que debemos hacer Pero como digo, insisto A veces el ruido nos impide poder conectar con este mundo espiritual Por ello, la mano representa a la parte física Es decir, la mano separa la mente, la emoción De la parte más terrenal ¿De acuerdo? Entonces digamos que cuando escribimos Hay, por decirlo así, un poder distinto a la mente O que maneja la mente Yo puedo escribir algo Aunque mi mente me esté diciendo otra cosa La escritura automática O intuitiva Ha sido utilizada por profetas Por grandes medios Grandes canalizadores Dado que los espíritus O los guías O el mundo espiritual Pues Encuentra una forma fácil y sencilla La de escribir Incluso pintar Yo he conocido a canalizadores A medios Que han hecho Grandes pinturas canalizadas Yo he escrito muchos libros canalizados Muchos libros de los que tengo Aunque aporte en esos libros Parte de mi conocimiento Pero también parte Es canalizado Bien ¿Por qué hacer escritura intuitiva? ¿Para qué? ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos Con un grave problema Y no sabemos qué decisión tomar Cuando estamos en un momento crítico De nuestra vida Cuando estamos Que sí, que no En dos caminos En una encrucijada Los guías espirituales Los ángeles El mundo espiritual Está deseoso de ayudarte Pero como sabéis Hay una máxima Que es la del libre albedrío Los guías Los ángeles El mundo espiritual No puede Inimiscuirse en tu vida En tu mundo Si tú no les das permiso Por ello es muy importante Que cuando vayas a conectar Con los guías Con los ángeles Con el mundo espiritual Sea que lo hagas Por escritura intuitiva O sea que lo hagas Por otros medios Siempre tienes que dejar claro Que les das permiso Que les invocas Que les pides La ayuda que tú necesitas Bien Hay algunas personas Que cuando empiezan La escritura intuitiva Se decepcionan O se vienen abajo Porque esperan Que de repente Un espíritu Les escriba hojas Y hojas Y hojas Contándoles Digamos La solución Del problema Suele ocurrir No te agobies Por esto No te preocupes Suele ocurrir Que a veces En las primeras Contactos Por medio De la escritura intuitiva Cuesta Dado que hay una resistencia El ego El cuerpo La parte terrenal Cuesta conectar Por este medio Pero lo que yo Te pido Ahora te voy a decir Cómo se hace Es que no te desanimes Y que practiques Todos los días Todos los días Yo cuando empecé Hace muchísimos años Hacía garabatos Ahora escribo Libros enteros Quiero decir Esto es una práctica Que se debe hacer diaria Como el conducir Cuando aprendiste a conducir ¿Verdad? Que pegabas volantazos Frenazos No manejabas bien el coche Y ahora casi lo manejas Con un dedo ¿No? Entonces Esto es lo que quiero que entiendas Que en esta práctica Que te voy a enseñar También Hay que Pues valga la redundancia Practicar Regularmente Bien Para preparar La escritura intuitiva Como en toda comunicación espiritual Obviamente Hay que Preparar Como yo llamo Un lugar O un sitio sagrado No Pretendas Conectar con el mundo espiritual En el salón Con la tele puesta Los ruidos Tus hijos gritando El ruido de la calle No Obviamente Hay que buscar un lugar sagrado Un lugar apartado de tu casa Con la puerta cerrada Si quieres Puedes poner un poquito de música relajante Puedes encender una vela y un incienso Y buscar Sobre todo Es importante Antes de comunicar Con el mundo espiritual Por este medio O por cualquiera Es muy importante La relajación previa El estado de paz y tranquilidad Es imposible que conectes Con el mundo espiritual Si estás Alterado Nervioso Sobre todo Si estás preocupado Por un problema Si no Vas a conectar Bien Vas a estar Nervioso Vas a estar inquieto Por ello Dedica 10-15 minutos O lo que necesites A poder estar En paz Tranquilo A la vez Que estás haciendo Esa meditación Esa relajación Tienes que tener ya En la mesa Preparado Un cuaderno O unas hojas Con un bolígrafo Y tu mano Dispuesta Una vez que sientas Que estás ya Relajado Relajada En paz Tienes que escribir La fecha Tu nombre Y Hacer una pregunta Por ejemplo Queridos guías Yo Alberto Lajas En este día Y esta hora Os doy permiso Para que me podáis ayudar Con estos problemas Que os cuento Y escribís El primer problema No sé qué hacer Con mi vida Yo que sé El problema Que tengáis ¿Qué consejo me dais? Sobre todo La pregunta Tiene que ser muy concreta Una vez que hayáis Hecho la pregunta Todo lo que os venga A la mente Escribirlo Puede ocurrir Que se mueva la mano O puede ocurrir Que os vengan las ideas ¿De acuerdo? Si los guías Pueden hacerlo De dos maneras Moveros la mano Cosa que no suelen hacer Sobre todo Si no eres un medium Muy avanzado Normalmente Te van a dar inspiraciones Y lo que tienes que hacer Es escribir Esas inspiraciones Para que no se te olviden ¿De acuerdo? Y además Al escribirlas Realmente Las está escribiendo El guía Que te está ayudando El guía El ángel O el ser espiritual Que te está ayudando ¿Vale? Y eso tiene mucha importancia Es posible que los primeros contactos Los mensajes No te digan nada O pienses que no tiene sentido El mundo espiritual No ve tus problemas No ve tu mundo Como lo ves tú Nosotros tenemos Una percepción de las cosas Juzgamos las cosas Queremos entender las cosas De una manera Tenemos una predisposición A pensar que esto Se ha sido asado ¿No? Entonces piensa que quizá Es tan profunda la respuesta Que a ti te parezca simple O que no la entiendes Por ello Todos los mensajes que recibas No los deseches No los tires Trata cada día De volver a leerlos Y trata de llevarlos Al problema que tú tienes Para que puedas Tener un entendimiento ¿Vale? Es verdad Que lo lógico Lo deseable Es que se reciban Mensajes muy claros Y nítidos Yo los recibo Claros y nítidos Hojas y hojas Pero llevo Pues toda mi vida Canalizando Voy a hacer 60 años Pues toda mi vida 40, 50 años Canalizando O más Entonces Esto es práctica Pero Sobre todo Debes Tener tu Tu mente abierta A lo que puedas recibir Si estás pensando Que A ver si me va a venir Un demonio Un ente negativo O a ver si lo que me va a decir No me va a gustar Te cierras En la escritura intuitiva Tienes que estar abierto Al mundo espiritual Y abierto A cualquier cosa Que puedas Recibir En inspiración O que tu mano Se mueva También puede ocurrir Que se te mueva la mano Y haga El guía espiritual Que ha conectado contigo Haga dibujos Formas geométricas Tampoco lo desleches A veces Los guías Pueden hablarte Por medio de símbolos ¿Vale? Los símbolos En el mundo espiritual Son Son muy importantes De hecho Si nos vamos A por ejemplo A las runas Es una forma En la que Los espíritus Los guías Hablaban a los druidas A los maestros druidas ¿Vale? Con esos símbolos En los jerudíficos Que hay en las pirámides egipcias También hay símbolos Y todo ello en conjunto Dice algo ¿No? Por tanto Si recibes símbolos Y no los entiendes Busca ayuda de alguien Que entienda de simbología O busca en internet Esos símbolos A ver qué es lo que quieren decir O si aparecen números También los números A veces Representan letras Porque igual Es más fácil Que te hagan números Que escribir ¿No? Si hay resistencia Piensa que Si te ponen 1 Se refiere a la letra A Si te pone 2 La letra B Si te pone un 3 La letra C Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Entonces Es posible que te pongan números Y que tengas que buscar Las letras Detrás de esos números Lo primero y importante Y más importante Es que comiences Que no te preocupes tanto Cómo vas a recibir el mensaje Cómo no En la técnica De la escritura intuitiva Es muy importante Practicar todos los días Y llegará un momento Te lo puedo asegurar En que casi En cuanto cojas un papel Cierra los ojos Terlajes Te empezarán a venir Montones de ideas De frases O de respuestas A un problema Pero recuerda La escritura automática O intuitiva No va a funcionar Si no haces una pregunta Puede que si no haces una pregunta Tengan un mensaje Que darte Es posible Sin que tú digas nada Pero lo lógico y normal Es hacer una pregunta Y esperar respuesta Hacer otra pregunta Y esperar otra respuesta Y así sucesivamente El mundo espiritual El mundo espiritual está deseando hablar contigo Ayudarte Y la escritura intuitiva Es un medio Una forma Fácil Sencilla Para poder recibir estos mensajes Pruébalo Y cuéntame Cómo ha sido tu experiencia En albertolajas Arroba Camail Punto com O mi whatsapp Más 34 67 673 14 63 Espero que este tutorial Os haya gustado Y os sea práctico Útil Y atentos a mi canal Porque voy a seguir subiendo Mucho más Tutoriales prácticos Como este Bendiciones Gracias por ser Y estar Gracias por ver el video